muy buenas mi gente bonita de youtube que tal como estamos yo estoy muy bien mucho mucho tiempo ha pasado y volvemos a estar aquí en el canal y que nos trae aquí nos trae la salida del nuevo mecha yoyos para la gente que haya pasado ya por mis directos pues más o menos habrá visto un poquito del mecha pero vamos a verlo un poquito más al detalle bueno sin más dilatación vamos a pasar directamente al juego y vamos a ver este mequita como veis lo tengo nivel 5 no lo he subido desde que hice el directo por desgracia no he tenido tiempo pero bueno vámonos rápidamente a sus habilidades y nos pone que tiene un rango de batalla corto debido a que su ataque primario pues tiene mucha dispersión de las balas y eso lo estuvimos viendo en directo que cada vez que se disparaban las balas si estabas lejos las balas salían bastante dispersas tenemos una movilidad normal aunque la verdad que está bastante bien tenemos 2000 de vida 1000 de escudo 100 de fuego vale vamos a ver así rápidamente sus habilidades tenemos su habilidad de movilidad que nos elevamos automáticamente en el aire un poco y podemos moverlo como si fuese huracán eso tiene que tenerlo en cuenta porque no se mueve como si fuese por ejemplo michael a la hora de hacer la q es como huracán tienes que dirigirlo con el movimiento y hace como huracán igual vale y luego explota al final lo puedes decidir tú o literalmente cuando llega al final explota pero no se destruye vale no me seáis tontitos luego tenemos la bomba que es una bomba que se engancha al suelo bueno el enemigo no sé si creo que sí se engancha pero explota al momento lo podemos dejar enganchada en el suelo y esperar a que pase el enemigo nos puede servir por ejemplo si tenemos un enemigo muy cerca le enganchamos la bomba enemigo se va para un lado nosotros nos iremos para el otro ganando un poco de distancia aunque claro se supone que el meca es de corta distancia este es el arma primaria que ya la veremos en partida vale vamos a ver rápidamente sus módulos ya que son relativamente sencillos y rápidos de entender el módulo que tendremos de base el ataque será este de aquí el boss reloj lo que nos dará será de un 10 o 15 por ciento más de daño después de explosión del arma secundaria que bueno en alguno que otro caso puede servir y luego desbloquearemos este de aquí que para mí es el mejor porque lo estuve testeando en campo de entrenamiento y sinceramente me gustó mucho que lo que nos proporciona este de aquí nos da de un 10 a un 20 por ciento menos a la hora de recargar o sea recargar más rápido y luego tenemos disparos rápidos o sea tendremos de un 10 hasta un 20 por ciento más de cadencia de bala como el arma primaria y está súper súper bien sobre todo cuando estamos en rangos cercas como módulo de defensa lo que tenemos de base es este de aquí creo que nos proporciona es de un 30 a un 50 por ciento menos de daño cuando estemos haciendo nuestro combate skill o sea nuestra q nosotros estaremos volando y mientras lo que dure nuestro vuelo en el aire tendremos de un 30 hasta un 50 por ciento menos de daño que bueno eso está bien luego se desbloquea este de aquí abajo que lo que nos da es 700 a 1200 más de escudo cuando nuestra vida esté por debajo de 600 esto lo que nos ayudará será mantenernos un poco más en vida y si llevamos el core 1 poder usarlo una última vez luego cuando haga la guía porque seguramente haga guía de este beca lo haremos ahora no lo vamos a enrollar vale como módulo de aquí de propulsión tenemos el canister cycle que lo que nos da es de un 10 a un 20 por ciento más de cooldown del tactical skill o de combat skill o sea de la q que está muy bien para poder tener nuestra explosión hacia el enemigo más rápido y el que desbloqueamos nos da de un 10 a un 25 por ciento más de movilidad pero después de usar nuestra q yo lo he probado en el campo de entrenamiento y sinceramente no le he visto demasiada utilidad la verdad y pasamos a los cores que es lo interesante y como core 1 lo que tenemos es que saldrán dos bots o no dos explorer bots de estos chiquitines saldrán de meca cuando estén destruidos sinceramente el core 2 promete más y como core 2 lo que tenemos es que lo que nos dará será una especie de voz a la hora de explotarnos con lo malo de recibir nosotros daño he calculado que más o menos podemos hacer esto dos veces bueno tres bueno vamos a dejarlo en dos porque en una situación real estaremos peleando contra enemigos y estaremos recibiendo daño así que sí o sí serán dos y está bastante bien pero bueno vamos a dejar de hablar y vámonos a lo que nos interesa que es a jugar un solo vale vamos a ver dónde nos vamos a tirar esto va a estar interesante vamos a tirar nos creo que por aquí bueno comenzamos con el úteito y tenemos la suerte de que tenemos dos recargadores y pensaba que aquí había algunas escaleras o algo para bajar pero parece que ser que no tenemos suerte la zona estará de nuestro en nuestro lado no sé exactamente si hay mucha gente en la partida no creo habrá una o dos personas pero bueno así podemos comentar de manera más tranquila o no cosas sobre el nuevo meca importante lo vamos a sacar pero no lo vamos a usar hasta que sepamos que hay alguien cerca y por qué porque nosotros podemos contener a los enemigos o en este caso nos pueden contener si saben con qué meca estamos yendo por ejemplo si yo estoy usando un gabriel mi enemigo podría ponerse un northern knight de esta manera yo literalmente estaría perdido a no ser que compre bueno a no ser que adquiera un cambiador de meca porque no sé imagínate un gabriel no experimentado contra un northern knight obviamente siempre va a ganar el northern knight ya que tiene su escudo que siempre lo puede proteger de los tiros de gabriel ya luego sumale que se puede estar recuperando de vida con con los botsitos de recuperación o sea sería casi imposible ganar por eso sería mejor esperar un rato mirar qué meca tiene el enemigo o posibles enemigos y pues si hay suerte ganar en este caso vamos a escoger sí o sí a yo yo porque de eso va el vídeo el enemigo ya sabe que estoy en la partida así que sabe que no estoy solo tenemos el core 2 que como os he explicado nos da un potenciador a la hora de explotarnos aunque nos hace daño pero bueno esperemos poder usarlo bien sinceramente es muy bueno y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados vale de aquí me voy a quedar con este para no perder módulos que es muy importante y al menos a mí me ayuda mucho cuando me revientan varias veces y de aquí voy a coger este para tener un poquito más de escudo ahí está el nato es el que tenemos que matar y va con un ranger así que puede ser complicado depende de qué módulos esté usando como veis la recarga es increíblemente rápida seguramente más adelante a lo mejor se lo bajan y todo pero está muy bien imagínate si a este le ponemos el módulo de cyrus pero bueno no vale la pena porque ya tiene una recarga muy rápida tenemos un otro por aquí así que vamos a ir a por él vale se maneja como si fuese huracán vale los que sois de los de pc me entenderéis pero los de móvil no así que supongo que móvil también se manejará igual que huracán no estoy seguro vale mira si ponemos la e activamos el modo aunque no nos matamos pero si nos hacemos daño a la hora de usar la q lo que me gustaría saber es si tiene alguna animación el meca o sea si hay alguna manera de detectar que el enemigo tiene puesto este módulo cosa que no creo porque no le veo nada en plan los ojos brillanzos o algo así y ya tenemos todos los módulos lilas y el core 2 vale lo que tiene de bueno el enemigo es que es muy rápido y que también tiene bastante escudo cosa que este meca no tiene ahora tiene escudo pero no como para no como para hacerle frente a rangers por ejemplo estamos hablando de una buena configuración de rangers si llevo un ranger medio pedorro pues nos lo bajamos fácil obviamente para movilidad creo que no es lo mejor pero bueno lo podemos probar vamos a intentar saltar por aquí bueno algo hace y no te gastas el salto ni en fuego ahora mismo si el ranger nos ve de lejos nos puede literalmente comer así que habrá que vigilar una cosa que me dijo un suscriptor es que a lo mejor con la pasiva de piloto de la de serena puede estar interesante ya que recuperamos más vida y al final lo que más daño hace de este meca es su su combate skill y la verdad que sí tiene mucho sentido y puede ser muy interesante lo estaré probando y cualquier cosa os diré cuando saque la guía si es que la saco que supongo que sí tenéis que tener en cuenta que la q elimina tanto el escudo como la vida y hace daño en la vida aparte de eliminar el escudo no así que tenéis que tener esto en cuenta antes de tirar os con el core 2 a por un enemigo tenéis que saber si os y que vais a destruirlo porque si no os vais a quedar muy vendidos ya que imagínate que yo ahora me pongo la y me pongo la q y me tiro directamente a un enemigo voy a perder vida mi enemigo seguramente no no muera porque con un toque no muere sería muy estaría muy roto y luego estaría sin escudo frente al enemigo sería una locura se pinta de que está allí y la zona ya está viniendo así que estamos un poco faquets aunque bueno rangers tampoco tiene ahí está que os había dicho rangers tampoco es que tenga mucha ya me ha visto se viene lo divertido ahora no creo que sea lo más acertado acercarse al ranger pero nuestro vale le hemos dado y vamos a aprovechar nuestra q derecho para movernos para tener cobertura como de este tipo pero no joder pareja que estoy equivando sus balas tío ahora mismo estamos medio jodidos porque él está arriba de nosotros que no se va a dejar de jugar y bueno a y ya ya y ya y ya 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 no tenemos modo bomba explosiva mierda nos hemos hecho daño o no hola chavales shit como habéis visto tenía casi mil y pico de vida más escudo o sea ahora porque me acabo de recuperar de la vida pero tenía vamos bastante más vida de lo que tendría en verdad ha estado muy muy bien y te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu bonito like suscríbete a este canal si te ha gustado porque próximamente se viene en cosita hay que crey chiste y nada poco más espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste de la nueva manera en la que se ve todo y nos vemos más adelante